1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 2, 3 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 que siempre tuve la mentalidad de trabajar, trabajar y echarle para adelante, nunca jamás estar fijándome los de mis indiretes que dijeran de los chismes, de los rumores, de esto y de lo otro, yo jamás me gustó meterme en problemas, al contrario, ahora estoy completamente agradecido tanto como con la empresa y con Octagón, puesto que si ellos llegaron a tener algún mal entendido pues fue cuestión de ello, yo aún así creo que me siento con el derecho y tengo yo creo que el orgullo de seguir todavía si quiero portando el nombre de Octagoncito puesto que también decirle a la gente que no, para no confundirlo así que el nombre de Mini Rey Misterio pues yo lo agarré por derechos propios y para, la verdad porque también me sentí un poco, un poco olvidado y desplazado en el aspecto de que me tuvieron un tiempo en la banca en AAA entonces fue por ahí que yo dije pues tener tantos años de luchador y que de momento te quedes estancado en un lugar donde nada más por sus límites indiretes de ellos te dejen en la banca entonces dije no voy a optar por buscarme un nombre que que llegue al nivel que tiene Octagoncito entonces fui y hablé con el señor Miguel Ángel López este Rey Misterio Señor y llegamos a un buen acuerdo me vendió el nombre lo registré y ahora gracias a Dios estoy escaldando peldaños estoy dando pasitos en los escalones de bebé para poder sacar adelante este nombre que en realidad si me interesa porque gracias a Dios gracias al público a la gente en saber la trayectoria de Octagoncito y supieron o yo les di a entender que Octagoncito pasaba a ser Mini Rey Misterio la gente gracias a Dios ha seguido teniendo el apoyo en el ramo independiente y que decirlo de los promotores de USA que decir los promotores de Estados Unidos que están muy interesados en llevar a Mini Rey Misterio ahora con este personaje pues bueno como dices tú el interés que levanta aparte de la trayectoria que has tenido anteriormente pues la máscara el equipo que es reconocido no solamente en México sino mundialmente creo que es una responsabilidad bastante pues bastante pesada ¿no? de llevar este nombre ya vemos que Oscar Rey Misterio Junior es de un exponente internacional y donde quiera que se pare pues bueno levanta gente levanta polémica y bueno mucha mucha gente quiere ir a verlo ahora esta esta que tienes tú en Estados Unidos de esta de demostrar que el nombre pues este no solamente es porque lo hayas comprado porque te lo hayan dado sino demostrar la capacidad luchística que tiene claro yo creo que detrás del nombre está el luchador ¿no? está el ser humano que tiene que demostrar que sigue sigue teniendo eso eso del de las ganas de salir adelante de de querer demostrarle a la gente que no nada más porque tengas un personaje y que ya haya tenido fama ese personaje te va a seguir dando no en este caso acabas de decir unas palabras muy sabias en el aspecto de tocante al nombre de Rey Misterio yo creo que Rey Misterio 619 es un idolazo a nivel mundial de lo cual es conocido tanto como por sus sus movimientos tanto como por su equipo y toda su su trayectoria que tiene el joven que empezó desde triple A se fue a la W y de ahí pues ha incursionado en todas las arenas del mundo entonces que decir yo le tengo una admiración un respeto es mi ídolo el joven desde que estaba en triple A y que decirlo ahora yo todavía no puedo creerlo todavía créeme que yo me siento en tu pobre casa y humilde casa y estoy sentado y meditando que si en realidad yo tengo el nombre de mi Rey Misterio a veces no es tan creíble para mí pero en realidad te juro que cuando me miro al espejo y digo pues le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad después de tantos años de que Oscar Rey Misterio pues fuera mi ídolo mira yo portar la máscara similar parecida a la de él porque pues obviamente tuve que cambiarle un poquito los diseños porque obviamente si voy apegado a los misterios a la familia Misterio al señor Miguel y a sus hijos puesto que es una familia entonces yo trato de apegarme un poquito a ellos a la dinastía Misterio porque en realidad soy parte de perfecto pues bueno que viene para ti dentro del ámbito extranjero como aquí en México donde te podemos ver y donde la gente te puede seguir a través de redes sociales o donde te vaya a parar Mini Rey Misterio pues mira en redes sociales ahorita en Facebook me encuentran como Jorge Rey Misterio tengo por ahí un face también como Jorge Holguín Octagoncito pero más más ahorita estamos más pendientes en redes sociales como Jorge Rey Misterio donde me pueden ahí pedir solicitud ponerme like y todo y aparte pues que decir de giras posteriores a Estados Unidos vamos a Ontario ahorita el día 16 de septiembre me voy a Ohio tengo funciones para la López Mateos que es el día 15 15 de octubre y vamos también el 28 de septiembre vamos a Atenancingo o sea mira gracias a Dios el 5 me parece que íbamos a Tepic que está pendiente ese evento todavía vamos a tener mucho trabajo lo que es en el mes de octubre y me parece que ya tengo fechas hasta el 10 de diciembre perfecto pues no queda más que agradecerte este espacio que ahora sí que este pequeño espacio en nuestro canal y bueno te dejamos como una tradición se límite de tiempo a que tú despidas este a tu entrevista muchas gracias Rey Misterio te dejamos claro que sí muchas gracias a todo el público seguidor de su amigo Mini Rey Misterio antes octagoncito triple A muy contento con sin límite de tiempo por la entrevista la verdad muy contento de que pues sigan mirando a un luchador que va escaldando peldaños como luchador independiente y vayan este 6 6 de octubre en punto de las 8 de la noche a la arena Naucalpan ahí los veremos ya que voy en un triangular contra pentagoncito y Mini Black Shadito así que a ver de cuál cuero salen más correos su amigo Mini Rey Misterio los invita ¡Guacata!